¡Hola! Soy Fátima Flores y quiero mandarle un saludo enorme a toda la gente de Boomerang. ¡Boomerang te amamos! ¡Boomerang! ¡Boomerang! Un beso para Boomerang, para todo Mendoza. Muchas gracias. ¿Ustedes han sacado la cuenta? ¿Cuántas damajonas de vino se han tomado? ¡Muchas! Recorremos los shows y eventos de Mendoza y te mostramos a los protagonistas. Este sábado a las 18.30, Boomerang por el 7.